Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 145 de esta quinta temporada, comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Safak, él es llevado en una camilla dentro del hospital a urgencias y rápidamente los doctores empiezan a operarlo, Yulide está en la sala de espera con Emil Han, ambos llorando, Yulide se pone de pie y empieza a caminar por el pasillo del hospital, ella queda en shock al ver que atrás de una puerta está Tufan, él agarra a Yulide muy fuerte, le tapa la boca con su mano y le dice que se calle, que le dirá algo y no tomará mucho tiempo, Yulide solo lo mira muy asustada, Tufan le dice que le advirtió que no lo alejara de su hijo, pero no lo escuchó, no permitió que su hijo pasara tiempo con él y además a eso no le permitió que lo lleve a conocer a su abuela, todo eso le hizo perder la cabeza. Yulide intenta hablar pero Tufan le dice que aún no ha visto nada, no querrá verlo aún más furioso, ya que si enfurece aún más no volverá a ver nunca más a Emil Han ni a Safak, acabará con los dos. Yulide solo lo mira muy asustada y Tufan le dice que ahora hará todo lo que él le diga y le indicará qué es lo que tiene que decirle a la policía. Yulide asustada, ya que no quiere que Tufan le haga daño a sus dos seres queridos, solo escucha las indicaciones de Tufan. El capítulo de hoy comienza con Emil Han, lo vemos sentado enfrente de la sala de operaciones, Emil Han solo llora desconsoladamente. En ese momento una enfermera sale de la sala de operaciones y trae en las manos una bolsa. La enfermera se acerca a Emil Han y le pregunta por su madre, pero Emil Han no responde y solo sigue llorando. En ese momento aparece Yulide, ve la enfermera, corre hacia ella y le pregunta cómo está Safak y si acaso pasó algo malo. La enfermera le dice que solo fue a traer las pertenencias del señor. Yulide recibe la bolsa y le pregunta si él estará bien. La enfermera le dice que están haciendo su mejor esfuerzo y que dentro de un rato el doctor le dará la información detallada personalmente. La enfermera se va y Yulide solo toma asiento con Emil Han, le da un poco de agua a él, lo abraza y ambos lloran desconsoladamente. Luego de un rato un teléfono empieza a sonar. Yulide abre la bolsa que le dio la enfermera y es el teléfono de Safak. Lehmann lo está llamando. Yulide no sabe qué hacer, se pone muy nerviosa y decide contestar la llamada. Ella le da la horrible noticia a Lehmann que Safak sufrió un accidente y están en el hospital. Lehmann empieza a llorar y rápidamente sale de casa, caminó al hospital a ver a su hijo. Yulide no le dice que Tufan fue el culpable de esto. La escena cambia a la abogada Fikret. Ella llama por teléfono a Mahir y le dice que tiene que hablar con él, tiene noticias. Luego de un rato vemos a Mahir en la oficina de Fikret. Ella empieza a hablar sobre el video que recibió. Ella le dice que al principio cuando vio el video se convenció de que Tari era el culpable, pero luego de analizarlo bien descubrió que era falso, ya que al final del video se vio un periódico, el cual tiene una fecha y esa fecha no concuerda con la fecha en la que murió Tariq. Ese video fue grabado después de la muerte de Tariq, así que por lo tanto él no es el culpable. Mahir solo la mira muy sorprendido. Fikret le dice que alguien intentó echarle la culpa de esto a Tariq. Mahir le dice que sí, pero esto es muy confuso. Fikret le dice que Kimet es la sospechosa de esto. Mahir solo mira a Fikret y ella le dice que quizá es difícil para él entender eso, pero ella tiene muchos motivos para hacerlo. Mahir sigue mirando algo pensativo a Fikret y esta le repite que inicialmente había dos sospechosos, Tariq y Kimet. Ahora que Tariq ya está totalmente descartado, la única sospechosa que queda es Kimet. Mahir solo le dice que sí, tiene razón. Fikret lo mira y le dice que sin embargo ella presentará ese video a la corte para poder sacar a Melek de prisión. Tienen que darle prioridad a ella, ya que no puede estar más tiempo encerrada. Mahir empieza a sonreír ya que si Fikret presenta ese video a la corte, la corte entenderá que Tariq es el culpable y su madre ya no tendrá más problemas. Fikret le dice que luego de sacar a Melek de prisión podrán hacer las investigaciones con más calma para saber quién fue el verdadero culpable. Mahir nuevamente se queda algo pensativo y le dice que está bien. Regresamos al hospital, vemos a Yulide de pie algo nerviosa. En ese momento un policía se acerca a ella y le pide su declaración de los hechos. Yulide solo se queda pensando. Por otro lado, Lehmann llega al hospital, va a urgencias y ve a Yulide. Lehmann corre hacia a ella y le pregunta qué pasó. El policía le vuelve a pedir su declaración a Yulide y ella muy nerviosa solo inventa los hechos, ya que Tufan le había amenazado horas antes que si ella decía que él fue el que apuñaló a Zafak, él mataría a Zafak y a Emilhan. Yulide le dice al policía que ellos estaban por la carretera y en ese momento un auto pasó por su lado, los adelantó, casi que los chocó. Zafak algo enojado empezó a tocar la bocina para que este conductor reaccione y se aparte del camino. El conductor del otro auto al escuchar la insistencia de Zafak se enojó, bajó de su auto y fue hacia ellos. Zafak bajó del auto y empezó una pelea cuerpo a cuerpo entre ellos. El conductor del auto apuñaló a Zafak y luego se dio a la fuga. El policía solo toma nota y Lehmann al escuchar todo esto llora desconsoladamente. El policía se va y Yulide ayuda a Lehmann a tomar asiento. Lehmann mira a su lado y ve a Emilhan sentado a su lado. Lehmann se sorprende y solo mira a Yulide y le pregunta por qué está Emilhan allí. Yulide queda en shock y no sabe qué responderle a Lehmann. Lehmann se pone de pie y le dice que si Emilhan está allí es porque pudieron encontrar a Tufan. Yulide empieza a llorar y Lehmann solo la mira fijamente y le dice que mintió. Yulide solo la mira y Lehmann le pregunta si Tufan fue el que hizo esto. Yulide se queda callada y Lehmann le pregunta por qué no dijo la verdad, por qué está protegiendo a ese maldito. Yulide no dice nada y Lehmann le pregunta cómo pudo haber hecho eso, luego que la recibió en su casa como su hija y ahora su hijo está luchando por su vida, por culpa de Tufan. Yulide no dice nada y Lehmann le dice que no tiene corazón. Yulide cae al piso y Lehmann se acerca a Emilhan y le pregunta qué pasó, que le diga qué fue lo que pasó. Emilhan tampoco dice nada y Yulide le dice a Lehmann que deje a Emilhan en paz, él está muy asustado. Lehmann con lágrimas en los ojos culpa a Yulide y Emilhan de lo que sucedió. Lehmann se enoja y les dice que ellos dos destruyeron su vida y la de su hijo. Lehmann se pone de pie y se lamenta por no haber podido proteger a su hijo de Yulide. Lehmann sigue reclamándole a Yulide que traicionó a su hijo. Yulide le dice que se calle, que ya no siga. Lehmann le dice que no dejará que se salgan con la suya, ahora mismo irá a contarle la verdad a la policía. Lehmann se pone de pie pero cae al piso y se desmaya. Yulide la sostiene entre sus brazos y solo pide ayuda. Lehmann es trasladada a una sala, la hacen recostarse ya que se le había bajado la presión arterial con todo lo que está ocurriendo. Nos vamos a la mansión y vemos a Kimet entrando a su habitación. Ella ve que Elif acomodó su ropa pero no como le indicó. Kimet se enoja y solo dice que esa niña no entiende y parece que hiciera todo para enfurecerla, pero eso no se quedará así. Ahora mismo le enseñará qué es lo que pasará cuando no le obedece. Kimet sale de su habitación y se va a buscar a Elif para golpearla. Kimet va a la cocina y da con la sorpresa de que Mahir estaba en la mansión y estaba conversando con Elif. Kimet se queda parada afuera escuchando qué es lo que hablan. Mahir le dice a Elif que pronto estará junto a su madre. Elif le dice que no puede creer que saldrá pronto. En ese momento Kimet entra un poco a la cocina, Mahir la ve y Kimet lo mira muy enojada. Mahir le dice a Elif que pronto su madre estará libre, se hará justicia y se descubrirá el verdadero culpable. Elif abraza a Mahir y le dice que está muy feliz. Mahir la abraza y mira a Kimet. Mahir le dice a Elif que no permitirá que nadie le haga daño y quien intente lastimarla se las verá con él y hará todo lo posible por castigarlos. Mahir sigue mirando a Kimet y Kimet sabe que Mahir se refiere a ella. Kimet empieza a llorar y se va corriendo a su habitación. Kimet dice que su hijo la ve como una enemiga y ahora hasta amenaza a su propia madre. Kimet se seca las lágrimas y dice que las cosas no serán como él dice, ni para él ni para ella ni para los haktanir. Kimet le declara la guerra a Mahir. Regresamos al hospital y vemos a Alemán en una camilla recostada descansando. Yulide la mira, llora y regresa con Emilhan. Yulide se para enfrente de Emilhan y le pregunta si está bien y Emilhan no responde. Yulide pregunta por qué no habla, Emilhan no la mira y Yulide le dice que diga algo, la está asustando. Emilhan no la responde, llora y le dice que falló como madre, no pudo proteger a su hijo, hizo todo por protegerlo pero no pudo. Emilhan solo la mira y llora. Yulide dice que no sabe qué haría si le sucede algo a Zafak, no podría vivir sin él. En ese momento el doctor sale de la sala de operaciones, Yulide corre hacia él y le pregunta por Zafak. El doctor le dice que la operación ya acabó, pero hubo muchas complicaciones ya que el paciente perdió mucha sangre. A pesar de eso hicieron su mejor esfuerzo. Yulide le pregunta cómo está él y si hay algún peligro. El doctor le dice que desafortunadamente sí, él ahora está en recuperación. El doctor les dice que tienen que esperar a que se recupere para hablar de algo más seguro y ver si ella está fuera de peligro. Él se va y Yulide solo se queda pensando. Emilhan al escuchar que Zafak está en peligro, solo sigue llorando. El capítulo acaba con Emilhan. Yulide ve que el emán ya se recuperó y se acerca a hablar con ella sobre lo que le dijo el doctor. Emilhan aprovecha esto, se pone de pie e ingresa a la sala donde estaba Zafak. Emilhan se para enfrente de Zafak y solo lo mira y llora. Emilhan se siente muy triste y arrepentido por todo lo que hizo, la mala conducta que tuvo hacia él estos últimos días, pero lo que le duele más aún es haberle dicho que él no es su padre. Emilhan solo llora desconsoladamente. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.